Y tenemos más y más invitados, más y más precandidatos para presentarte. Para seguir escuchándolos. Vino Salomé, hoy está con nosotros Sergio Ferreira. Está con nosotros también Charlie Nunes, a quien ya voy a saludar. ¿Cómo les va ahí en el living? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo en orden. ¿Están? ¿Están por ahí? A ver. Hola, hola, hola. ¿Todo bien? ¿Hemos perdido comunicación? Sí, ahí está. ¿Atención? ¿Por qué? ¿Por qué? No voy a dar declaraciones. Bueno, ese que no va a dar declaraciones. ¿Quién? Está acá, está acá. Yo llegué y estaba acá, Mario. Ah, pero ¿qué? ¿Tiene que hacer una denuncia? ¿Algo que no quiere dar la cara? No, no es necesario, no es necesario. Llegué y estaba acá, no hizo nada todavía, pero bueno. Bueno, ¿cómo le va Sergio Ferreira? Muy bien, muy bien, todo tranquilo. Hoy vamos a tener presencias pesadas, si se quiere, dentro de la política santafesina. En instantes nada más. Vamos a estar hablando con el actual Ministro de la Producción, un futuro candidato, seguramente, y precandidato también a esta altura del Frente Progresista, o del Frente Progresista, Luis Contigiani. También Emilio Jatón van a estar hablando con Rodrigo Villarreal. En breve nada más, en esta cuenta regresiva ya absolutamente efectiva, antes de llegar a la primera aposta electoral. Después de las tres vamos a estar hablando con candidatos aconsejales. Andrés Rodríguez, uno de ellos, y también vamos a estar dialogando sobre las distintas propuestas electorales que quedan en todo esto. Y desde Barrio 88 también nos van a traer el resto de las propuestas que tienen, reitero, en estos días finales de campaña electoral. Por ahí, más o menos, van a dar la actualidad. Si tenemos tiempo, vamos a recorrer algo más, pero me parece que hay muchas más cosas para compartir antes. Permitíme, permitíme acá, después voy a juntar las... Sí, ¿qué pasó? ¿Vos por qué no sabes ni a ver? No, de los lirios, papá. ¿Pero no te podés juntar con nosotros? ¿Ten la platea? Unión, Colón, no trajiste nada, güey. ¿Vos voy a ver los lirios, yo? Ah, vos trabajá después de los lirios. No sé, yo no estaba con los lirios, Leo, porque a mí me trajiste para ver los lirios y estaba mancedor. ¿Pero pagaste la entrada para ver los lirios? ¿Dos? ¿Para gana? ¿Trabajá acá? ¿Puedo verlo acá? Bien. Bien. Y la... me meto acá y... Estaba de espaldas. A ver. Sí, dale. ¿Qué tal? Tengo micro, tengo brinco. Yo quería hacer esto, quería hacer una cosa. Por favor. Poneme música movida. En plano general. Música movida, pide, música movida. A mí me da miedo estos chicos, no está en la rutina esto. No, no. Dale. ¡Sí! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ah, guay! ¡Hola chicos! ¡No, impresionante! Bien, bien, bien. Impresionante la producción. Solamente quería mostrar... No, quería mostrar... Queríamos mostrar la ropa de los amigos nuevos que se han unido a TP. ¡Ah! Muy bien. Se han unido a TP la gente de 47 Street. Muy bien, le mandamos un abrazo. En Elisandro de la Torre 2570. ¡Sí! Miren lo que hice. Es hermoso. Es hermoso. Ah, no, no. El nivel del término canchero que te estoy manejando es terrible. Me lo voy a sacar para que se vea la ropa que tenemos abajo. Canchero no se acordó de la canchera. No sé un plan. Adiós André. Un plan de radio. Remera de algodón, gintino alto con flequitos aquí. Increíble, ¿eh? Y complementamos con los borseguitos, con toda la onda que vienen con los parches que se usan ahora. Así que acercate a 47 Street. Le gustan mucho a los chicos de los lirios. Le gusta mucho tu pizza. Mirá vos. Todas las cedencias, no solo para las teens, sino para las más grandes como yo, obviamente. Puedes encontrarlo en sus redes sociales como 47 Street Santa Fe. Así que acercate. Misandro Latorre 2570, ahí está Gustavo, está Nati y demás chicos trabajando ahí. Así que le mandamos un beso grande y bienvenidos a la familia ATP, Marito. ¿Vos querés ver los lirios también? Sí, claro, por supuesto. ¿Charlie también quiere ver los lirios? ¿Cómo está Charlie ahora? Se fue para allá, Charly. Se fue allá. ¿Estamos para los lirios, Charly? ¿Estamos? Vamos a hacer una cosa para que no se me paciente, Charly. Benuzi Inmobiliaria presenta esto. Los recientemente homenajeados, bueno, reconocidos en la legislatura de la provincia de Santa Fe. La banda de las parejas, Tito Penesi, ya hace 33 años creó esta banda que te presenta Benuzi Inmobiliaria. Mirá. Visite benuzi.com ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba! La cumbia es una hembra que se илиve, que está con espuma y zapato de coral. La cumbia es una hembra de rémica cadera, que tiene trazo y velo, lleva la noche entera. La cumbia nació de un romance La luna es su madre, su madre es el viento de negro playero Que baila ese puma en la noche La cumbia se mece en las alas De aquella bollera que amarra su cito la nena sujera Con la cruzadera ¡Guilla Negre! ¡Siempre, siempre, Lirio! ¡Arriba en casa! ¡Y las palmas arriba! ¡Guama! ¡Guama! ¡Marito Ariel! Tú te la tiraste muy gallito Y el gallito no tiene nada Tú te la tiraste muy gallito Y de gallito no tiene nada Tú te la tiraste pelionero Pelionero no tiene nada Tú te la tiraste de mujeriego Y de mujeriego no tiene nada Tú te la tiraste de macho men Y de macho men no tiene nada Tú te la tiraste hombrecito Y de hombrecito no tiene nada Eres un habla dulcita Donde quiera que llegue Vas diciendo que eres un machito El Machito, el Machito, el Machito, el Machito, el Machito, el Machito, el Machito Con las palmas y con las palmas ¡Arriba! ¡Gol! ¡Sanol! Tú te la tiraste musiquito, y de musiquito no tienes nada Tú te la tiraste muy tupero, y de tu pero no tienes nada Tú te la tiraste muy cuirista, y de muy distante no tienes nada Tú te la tiraste timbalero, y de timbalero no tienes nada Tú te la tiraste muy bajista, y de bajita no tienes nada Tú te la tiraste muy acordeonero, y de tu pero no tienes nada Eres un alma dulcita, que donde quiera que llegue, vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito ¿Y dónde están todos los machitos? ¡Los aplausos! El aplauso oriundo de las parejas, Feraz y Cumbia, tan santafesina Mirá vos, dame un traguito de agua porque realmente está a la tarde Así arrancó, es la tarde hasta la hora 16 Ya vamos a recibir a Emilio Jatón, uno de los primeros precandidatos que va a pasar camino a el domingo Estamos a horas de elegir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias ¿Nos tocan? ¿Van o Lirio? Sí, sí van a tocar Lirio, pero dejame que no tengo un traguito de agua Bueno, sí Agua Más Vida, Agua Estrada De Jumpy Campbell al Mundo, comunicate a través de las redes sociales Agua Estrada, Más Vida Puedes tener tu dispenser frío o calor El agua fría para consumir, el agua caliente para el mate Para los fideos, para hervir los fideos De Agua Estrada, Agua Más Vida Tomame el reloj que es la hoy del Rubí Mirá lo que es este reloj increíble Yo no sé con cuál quedarme ¡Qué hermoso, Marito! Realmente increíbles los relojes del Rubí ¡Dejátelo! Que los encontrás en San Martín 2330 En el Shopping La Ribera, Local 21 y 22 Y San Martín, Esquina, Urquiza, Estos en Parna Emilio Jalzón, ¿quiere uno? ¿Eh? ¿Querés uno? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños, Emilio? ¿Cuándo es tu cumpleaños, Emilio? El 2 de junio ¿2 de junio? Ya pasó Ah, ya pasó Pero las chicas del Rubí son amigas Así que no hay problema Lo vas a conseguir un Emilio Que ya lo vamos a presentar Antes, te recuerdo que tenés la chance de ganarte 2 Champagne, Gentelesa de Mario, Vaz, Vinos y Champañas Tenés 2 lavados completos, WF Car Service La joyita del Rubí También tenemos distintos, bueno, espectáculos para regalarte entradas Por ejemplo, Rally Barrio Nuevo Ahí Alejandra, mi amiga Alejandra Te va a mostrar ese flyer en Apto para todo público Encontrás esta publicación, este flyer Son 4 entradas, Rally Barrio Nuevo Teatro Municipal 1 de mayo Esto va a ser el 18 de agosto 4 entradas para regalarte También, Grego Roselo Este sandapero que la está rompiendo Llega a la ciudad de Santa Fe el 19 de agosto Aquí en el Centro Cultural de la Provincial, mejor dicho Tenemos 2 para Grego 2 para Grego Roselo entonces 2 entraditas para regalarte debajo de esta publicación Dejás tus últimos 3 Y tenemos más eventos Más eventos donde te vamos a estar regalando también más entradas Una banda también que llega a la ciudad de Santa Fe Que es Beta Madre 11 de agosto Esto va a ser este viernes Pasado mañana van a estar los chicos aquí en vivo tocando Beta Madre Muy bueno, realmente tenemos 2 entradas para regalarte a través de las redes sociales No, los lirios son crack Son distintas músicas, distintos géneros Pero Beta Madre llega a la ciudad de Santa Fe el 11 de agosto Te vamos a regalar 2 entradas Y van a estar actuando acá en nuestro escenario el día viernes Estamos en condiciones de pasar por el gimnasio Nos vamos al gimnasio premium de la ciudad de Santa Fe Los lirios ahora van a tocar Ahora tocan los lirios Hasta la hora 3 La tarde se quedan los lirios con nosotros Antes paso por el gimnasio premium de la ciudad de Santa Fe Voy con Rodrigo Villarreal Muy bien, ya está con nosotros Emilio Jatón Precandidato a concejal Bueno, yo la verdad estoy, la verdad quizás es la primera vez que veo Lo dije ayer en el programa, es la primera vez que veo Una expectativa tan grande en una elección de concejales Como esta, digamos, intermedia Donde, por supuesto, tiene figuras convocantes La de Emilio, que fue la persona más votada de la vuelta de la democracia En la ciudad de Santa Fe en el año 2015 como senador También el proyecto de Corral El justicialismo con 12 candidatos a concejales Algunos otros que son, digamos, de raigambre peronistas Pero que van por afuera del justicialismo Digo, la verdad que la ciudad de Santa Fe va a ser La madre de todas las batallas para esta elección del 13 de agosto Yo no sé cuál es la visión que tiene o la lectura Que hace de todo esto Emilio Jatón, que ya está con nosotros ¿Cómo estás, Emilio? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Viste alguna vez, o sea, como periodista, ya no como político ¿Alguna vez una elección intermedia que sea tan efervescente como esta en la ciudad de Santa Fe? Sí, la del profesor Mutis Fue algo así, parecido Y había mucho contacto con la gente Él tenía mucha relación con la gente Y yo lo veo muy similar En la cual nosotros no podíamos estar afuera Porque ahora se está debatiendo, sin lugar a dudas El futuro de la ciudad que viene Hay que empezar a discutir cosas muy importantes Y es por eso la importancia Y yo creo que la gente se da cuenta Que estamos en una etapa bisagra Donde hay distintos proyectos Distintas miradas que se ponen en juego Y me parece que eso es lo que se pone en juego ahora Ayer estaban algunos representantes de Cambiemos Y decían que A ver, yo le preguntaba ¿Quién es más opositor hoy? ¿O quién ustedes lo referencian más con la oposición hoy? Si es el justicialismo o la figura de Jatón con el Frente Progresista Y yo no sé por qué, digamos Porque hoy la oposición en el Consejo Municipal es el justicialismo ¿Por qué pensás que Corral, los funcionarios de Corral Y los candidatos de Corral ponen tantos ojos en vos? Y porque uno molesta Porque hace rato que alguien No se plante y dice Vamos a debatir una ciudad La vamos a empezar a mirar distinta Desde los barrios al centro Y cuando uno va al centro Están los mismos problemas de los barrios Y además Ellos saben que nosotros tenemos una gran empatía con la gente Tenemos mucha relación con la gente Y no es de ahora Sino que es una construcción que lleva más de 15, 20 años Y que nunca sabía yo que la estábamos construyendo Ni la gente tampoco Y hoy llega a un punto cúlmine Por eso este es el tiempo en el cual Nosotros tenemos que tomar la decisión La tomamos Y es el momento que hay que discutir la ciudad Y estamos en el momento justo Y en el lugar justo ¿Cuál es el punto más importante de debate? ¿Pensás que son los servicios públicos? ¿Pensás que es la obra pública? ¿Las prioridades? ¿En dónde deben estar destinadas las obras públicas? ¿Pensás que es, por ejemplo La recolección de residuos? ¿El transporte? ¿Cuál es lo primero que tenés en la cabeza? Digamos, cuando llegás Porque hoy las encuentras te dan Que seguro, seguro Es imposible que no seas concejal Entonces digo ¿Qué es lo primero que harías? Aquí hay que tener en cuenta Que el concejal no puede cambiar la ciudad El concejal es el representante De los problemas de la gente En el consejo para debatir Pero yo creo que el principal debate Que tenemos que darnos en esta ciudad Es que la gente no es digna como vive Y eso trae aparejado Que discutamos basura, transporte Pavimento, luz, agua No puede ser que sucedan cosas Como suceden en esta ciudad No puede ser que uno vaya A Aristóbulo del Valle Y encuentre detrás de las vidrieras Papeles pegados por los comerciantes Y no campaña que diga Queremos diálogo No puede pasar eso No puede suceder que uno vaya A Villa Hipódromo Y se encuentre con obras Que no fueron consultadas Con los vecinos Eso ya no puede ser Por eso No hay algo específicamente Pero hay mucho Parece una contradicción En esta ciudad no hay diálogo Y hay que recuperar el diálogo A través del diálogo Vamos a llegar a la dignidad A través de la transparencia Vamos a acabar con la precariedad Porque hay mucha precariedad También en esta ciudad Sí, lo reconoció Inclusive Pereira En algún momento Por ejemplo Una de las cosas Que reconoce como sistema precario Es el transporte No solamente eso, Rodrigo La basura nunca se licitó Es un sistema precario Entonces ¿Cómo yo puedo exigir A un sistema de transporte Basura Que me pase por un lugar Que los recorridos sean adecuados Que me recoja la basura En alguna esquina Si no hay con qué multarlos Si no hay reglas claras de juego Digo La precariedad Conspira contra la transparencia ¿De qué transparencia podemos hablar Si está todo precario? Digo Todo eso tiene que entrar En materia de discusión Todo Y no sé si va a pasar Por el consejo Pero sí va a pasar Por un proyecto futuro de ciudad Decía Lifshir Que Hay gente molesta Hay algunos que están molestos Con tu figura ¿Pensás lo mismo? Digamos Que hay gente que está molesta Cuando tomaste la decisión De ser concejal Yo no lo sé a eso Yo sé que están nerviosos Y como están nerviosos Se olvidan que son funcionarios Y como se olvidan que son funcionarios Entran en una campaña de agresión Que es inusitada Y que No esperen de mí respuestas No esperen de mí Que yo haga lo mismo Nunca lo hice como periodista Nunca lo voy a hacer Entonces Eso es lo que a mí me molesta Y mucho No sé si están nerviosos A mí me importa poco La verdad que yo ando En la vida por los afectos Y cada vez tengo más Ahora, ¿Pensás que pasaron Algún límite de lo político Hacia lo personal con vos? Pero que Funcionarios de alto rango Durante Todos sus días Hablen de mí Me parece que están perdiendo El tiempo Porque ellos tienen que ocupar Su tiempo En otras cosas Yo lo veo de esa manera Después que digan Lo que quieran Que la gente me conoce Que yo me sé defender Y además Yo no tengo una vida De esas que pueden Cuestionar demasiado La inversión de la provincia En obra pública De la ciudad de Santa Fe Es histórica 5.100 millones 5.100 millones 5.100 millones 5.100 millones, sí ¿Te parece raro Digamos Cuando empiezan a Hablar de obras menores Del gasoducto Empiezan a generar O sea La polémica Sobre otras obras Que me parece Bárbaro que se reclamen Pero digo Obras menores A la ciudad de Santa Fe Serían 70 millones de pesos Anuales Contra 5.000 de inversión Que está poniendo la provincia No te vayas tan lejos Contra 50 de un tren urbano Que nunca funcionó ¿Te parece un error Lo del tren urbano? Pero no No un error Un desastre Porque Si vos cometés el error Reconocelo Y ahí empieza otra relación Pero seguir insistiendo con eso Seguir insistiendo con los gastos Y el mal gasto Cuando estamos reclamando Por otra cosa Digo A los errores Hay que reconocerlo Pero la discusión está bien Que venga por el gasoducto Por obras menores Todo eso hay que discutir Yo me sumo a la discusión Pero lo que pasa Que en medio de la campaña Discutir eso Tiene sentido Vamos a discutirlo Porque es verdad Que hay que pelear Por obras menores Es verdad Que hay que pelear Por el gasoducto Yo también quiero el gasoducto Yo también quiero Que las calles estén mejor Yo también quiero Que esté todo iluminado Yo también quiero Que haya agua potable En todos los barrios Por eso No es que Uno esté en una vereda Enfrente Para hacer oposición No, no Yo quiero lo mismo Que queremos todos los santafesinos Pero quiero participar De esa discusión Hoy estoy afuera O sea A ver Lo que me decías recién De que hay pegatinas De los comerciantes De queremos diálogos De Aristóbulo del Valle Es claro Por ejemplo Con el tema del metro El metrofé Tiene el miedo Tiene el miedo Que se instale el metrofé Y no le consultaron a ellos Yo creo que O le consultan Una vez que ya tomaron la decisión No le dicen Che Vamos a tener el metrofé acá Ellos están pidiendo diálogo Con todo lo que trae aparejado A esa palabra Y me parece Que es una condición Sinecuánon Para que un gobernante Gobierne ¿Cómo vas a gobernar sin diálogo? ¿Cómo vas a gobernar Sin escuchar Al vecino Que vive 30 años En una calle Y le vas a poner un caño Adelante de su casa? Lo primero que tiene que hacer Es golpearle Señor vecino A usted le parece ¿Qué pasó durante 20 años? El que conoce el barrio El que conoce los personajes El que conoce la gente El que conoce Por donde entra el agua Y por donde se seca Es el vecino Tenés que consultarlo No se puede gobernar sin diálogo ¿Cómo pensás Que va a ser el domingo? Va a ser también En la previa Fue con denuncias De campaña sucia ¿Cómo pensás Que puede llegar a ser Ese domingo? Donde arranca A las 8 de la mañana Y termina a las 6 de la tarde Pero en ese interín ¿Cómo te lo imaginás? No lo sé Espero que sea Con mucha responsabilidad Porque hay muchos Muchos que ocupan cargos Yo creo que Que ser responsable Y respetar a la gente En ese día Es el día En que todos somos iguales El voto del Villa Hipódromo Vale igual que el de Las Flores Vale igual que el más rico De esta ciudad Es el día más democrático De todos Entonces Respetemos a la gente No tratemos De hacer lo que se hace En muchas oportunidades Comprar un poco De dignidad con algo Respetemos a la gente Dejémosla decidir En paz En calma Porque es un día Muy importante Para los que Los que se presentan Como candidatos Como también para la gente Ya está Luis Contigiani El candidato Diputado Nacional Del Frente Progresista El candidato de Lifchitz De Bonfatti De todo el Frente Progresista Que ya lleva 10 años Gobernando En la provincia de Santa Fe ¿Cómo anda Luis? ¿Todo bien? Hola Acá estamos Disculpe un poquito Trajín De último Bueno La recta final ¿No? Así es Intensa como tiene que ser Hoy hablaba con la ministra De Educación De la provincia de Santa Fe En la elaboración De una obra Y Por lo menos A ver Yo quiero marcar Una Como santafesino Y como periodista Quiero marcar Una observación Elida Racino Es la ministra De Educación Hasta ahora Que más duró Desde la vuelta A la democracia En la provincia de Santa Fe Donde por ejemplo Danilo Quilibarda En la época de Reutemann Duró Un mes y medio En un área caliente También Que era antes Que no le habían podido Agarrar La rienda A los gobiernos Peronistas Pero si Claudia Balague Termina su mandato Termina su cargo En diciembre De 2019 Va a ser la ministra Que dure 6 años En educación ¿Cómo se coteja eso Esa política En el sistema educativo La política Del ministerio de educación Del frente progresista Con El ministro Bullrich Que es el candidato En la madre De todas las batallas Provincia de Buenos Aires Cuando dice que está contento O celebra Que haya Un pibe Más Preso Por día En provincia de Buenos Aires Y en el país Mientras Algunos festejan Que haya un pibe Más Preso Por día Nosotros En Santa Fe A través de programas Por ejemplo Como el vuelvo A estudiar De la ministra Balague ¿Me dejás una cosa? Mil pibes En esta ciudad Volvieron a estudiar En los últimos tiempos En la ciudad Por el vuelvo a estudiar Entonces Mientras Algunos festejan Que un pibe Por día Termine preso Nosotros festejamos La inclusión De esos chicos En el vuelvo a estudiar Porque lo vamos A buscar a su casa Porque los vamos A integrar Porque le damos Todas las posibilidades Para que recuperen Autoestima Se incluyan Bueno Esto es una gran diferencia Entre una provincia De Santa Fe Que puede demostrar Un presente En políticas educativas De las mejores Del país En términos De calidad De índices Las mejores paritarias El mejor docente pago Y algunos De Buenos Aires Que festejan Otra cosa Se va a marcar Mucho esta tendencia En el mapa Territorial No solamente De Santa Fe ¿Pensás que puede llegar A suceder esto De capital federal El centralismo De Buenos Aires Y el resto Del país? Bueno Así está planteado Pero no está planteado Ahora Viene planteado Ya hace tiempo El centralismo Porteño Se está Fortaleciendo En su poder Central Le está sacando A las provincias Cada vez más recursos No solo De coparticipación Sino también De transferencias De obra pública A Santa Fe Llega el 4% De toda la obra pública Transferida en el 2017 Más de 60 mil millones De pesos El diario La Nación Que no es un diario Que uno pueda tildar De opositor Al gobierno nacional Es el mismo Que esta semana Saca una nota Diciendo esto Bueno Entonces El centralismo En la Argentina Siempre digo Que está agotado No nos va a desarrollar Por eso Uno de los emergentes De esta elección Y de estos tiempos Es El federalismo Porque si no Recuperamos ese eje Si no armamos Una liga federal Fíjense Los gobernadores Del PJ Frente al peligro De que La corte Actualice El fondo del conurbano A la provincia De Buenos Aires Que va a ser Menos recursos Para nosotros Fíjense En lo que están Planteando Bueno Santa Fe Lo planteó ya Desde la época Del doctor Vines Del ex gobernador Vines Por eso necesitamos Ir al congreso Ahora Que vamos al congreso Vamos como santafesino A levantar la mano Para el eje De Buenos Aires Para el centralismo Porteño Por disciplinas partidarias Políticas O económicas No Al congreso Tenemos que ir A levantar La liga federal Los ejes federales Recuperar Este Mayor nivel De autonomía Tratar de que Provincias Como Santa Fe Definan el modelo Ahí tenemos Que ir al congreso Con esa convicción Por eso es una elección Importante para nosotros Y sobre todo En el entendimiento De que Sepan elegir A los candidatos En este eje ¿No? Quien está de un lado Quien está del otro Ayer estaba Ayer o antes de ayer Estaba el chivo Rossi Agustín Rossi Que es el Candidato de Cristina En la provincia De Santa Fe Y decía que El voto útil Para ponerle freno A Macri Es el del kirchnerismo ¿Cómo ustedes rompen Con ese discurso Donde se plantea No volver al pasado Y este No al ajuste Digamos Al ajuste Y de todas las políticas Económicas de Macri Pero se plantean En esa polarización Mire Yo diría lo siguiente Los valores Que nosotros Representamos Porque nosotros Somos un punto De encuentro De muchos valores En nuestro frente progresista Aquí está la igualdad La lucha Por la justicia social La lucha Por las libertades La lucha Por la honestidad Y la transparencia ética La lucha Por el federalismo Nosotros podemos La lucha Por un rol del Estado Y la construcción democrática Garantizar derechos Salud Hospital Educación Obra pública Producción La defensa De las PYM Y las cooperativas En nuestro frente Es un punto de encuentro De todos esos valores El punto es que Ninguna parte Del binomio De la polarización Argentina Puede asegurar Garantizar Todos estos valores Que nosotros representamos Entonces yo les digo A unos Y a otros Que mientras Santa Fe Tiene un punto De encuentro De valores Y un conjunto De políticas Públicas Muy importantes Que hacen Constituyen Todas juntas En un gran presente Una Santa Fe Que a pesar De las dificultades Del país Va avanzando Y entre ocurre eso Las dos partes De la grieta Las dos partes Del binomio De la bipolarización Me parece Que no pueden Decir lo mismo Que tienen que hacer Autocrítica Que algunos Unos ya estuvieron Y no lo garantizaron Otros Que están transitando Van por caminos Diferentes Y que nosotros Somos los que Ese gran punto De encuentro Entonces yo diría Que muy lejos Está la grieta Muy lejos Está el blanco Y negro De esa bipolarización De expresar a Santa Fe La identidad de Santa Fe Y de ser la respuesta Para la Argentina Porque es una respuesta Anclada en el pasado Es una respuesta Que está Que no le ofrece Nada nuevo al país Con todas nuestras virtudes Con todo nuestro defecto Yo puedo decir Que desde Santa Fe Podemos tener Un proyecto De país Desde aquí Desde este territorio Que encarna Todos estos valores Se tuvo en el año 2011 Cuando Wiener Sacó el 17% De los votos Casi 5 millones de votos Lo que pasa Que no se tuvo En el año 2015 Bueno Por ahí tuvimos La defección De muchísimos Sectores políticos De la coalición cívica De la unión cívica radical Pero hay muchos compatriotas Y eso hizo todo Más difícil Pero hay muchos compatriotas En la Argentina Que están mirando A Santa Fe Que están poniendo Mucha expectativa Por las banderas Pero ese error Digamos Yo se lo decía El otro día Cuando estaba con usted Ese error No se puede volver A acometer Si se quiere tener Sobre todo Una proyección De este modelo De la provincia De Santa Fe Tiene que haber Un candidato a presidente Una No, no Lo estamos construyendo Hay muchos Hay muchos compatriotas Que están mirando A Santa Fe Tenemos que salir Fortalecidos Aquí en Santa Fe La ciudad Tenemos que recuperar Santa Fe Para el Frente Progresista Repito Tenemos que recuperar Santa Fe Para el Frente Progresista Emilio Jatón Y la gran esperanza De todos los santafesinos Inclusive Mucho más allá Del Frente Progresista Y tenemos que salir Fortalecidos En la provincia Y a partir de ahí Muchos compatriotas Que nos están mirando Desde diferentes lugares Del país Creo que estamos Con ellos En condiciones De construir Una nueva mayoría Un nuevo proyecto De país Porque el binomio Asociado En la grieta Ya no le ofrece Nada nuevo ¿Vio mucha campaña sucia Contra Emilio? En Santa Fe Y en la ciudad Hay como una campaña Negativa Meterse en lo personal En estos días Me ha tocado también Algún coletazo A mí De manera Increíble Pero al respecto Digo dos cosas Los profetas De los profetas Del odio Nunca ganan El partido En la historia Nosotros somos Muy fuerte Y tenemos Muchas convicciones Y discutimos ideas Y lo hacemos Con el mayor compromiso Y humanismo posible Nunca vamos a caer Al plano personal Usted me habrá visto A mí Discutir apasionadamente Todos los temas Y diferenciarme Con el gobierno nacional De manera Honesta Intelectualmente Y además Con Contundencia Pero nunca Llevé El tema Más allá Lo llevaron Al plano personal Al plano personal Porque eso es Con Jatón Piensa que usted Que sí Hubo A lo de eso Claramente Y eso expresa Las personas Se las conocen A las personas Se las conocen En los momentos Más importantes Esto es un momento Importante Para Santa Fe Y el Santa Fe Sino Creo que va a diferenciar A partir de Cómo actúan Unos y otros En los momentos Tan importantes Para la ciudad De Santa Fe Vi un spot Publicitario Digamos La verdad Que se presentan Los dos Vos estás hablando Justamente De lo que significa La representación En el congreso Si me podés Dar Más o menos Un panorama Una lectura Que haces Desde el punto De vista político De que Pontigiani Puede llegar a ser Parte de un congreso Donde esté Cristina Yo a Luis Lo conozco Hace años Mi función De periodista Nos juntó Una vez Peleando Por los intereses De Santa Fe En un país Remoto Que era Nueva Zelanda Y allí Empezamos a hablar De lo que significaba Santa Fe Con su potencial Y él lo conocía Mucho Y yo lo escuché Discutir Con empresas Como Fonterra Acerca De la importancia Que tenía Santa Fe En el mercado mundial Y cómo vender Santa Fe En el mercado mundial Entonces A partir de allí Comprendí Que no era un funcionario De esos que ocupan Un lugar Y que no era un funcionario Que no llevaba Sobre sus espaldas Su responsabilidad Y cuando Luis decide Estar dentro De este proyecto Y ser candidato En los últimos días Me puse muy contento Porque lo veo Como un concepto De nacionalismo Un concepto De defensa Que muy pocos tienen Porque lo hace Desde el conocimiento No lo hace De los eslogan No lo hace De las palabras Y como él dice Él está dispuesto A discutir Y a debatir Acerca De lo que es El modelo Santa Fe Y está bueno Alguien que Quiera discutir En los ámbitos nacionales El modelo Santa Fe Porque el modelo Santa Fe Muchas veces Molesta En otros lugares Y es castigado Por esa molestia Por eso está bueno Que ganamos Que ganemos Esa representatividad En el Congreso Más allá De su candidatura O no Yo creo que Lo estoy conociendo En campaña Y cada día Le descubro una faceta Y en un Congreso Con Cristina ¿Cómo ves esto? No lo sé Los cuerpos colegiados Son difíciles A mí me toca hoy Un cuerpo colegiado En la cual Los principales debates Pasan puertas adentro Pero son posibles Los debates son posibles Y son pujas de saberes De cara a la gente Directamente Sí Pero a veces Se debaten cosas A puerta cerrada Y yo creo que Son debates de saberes Si Luis está preparado Para debatir En cuestiones de saberes ¿Qué significa Jatón para la ciudad De Santa Fe? Bueno Renovación Carisma Corazón La persona Que puede unir A un habitante Más humilde De la ciudad De Santa Fe Y a un ciudadano Con todas las condiciones Que le puede dar Un buen pasar En la vida Expresa Expresa Todos los barrios Expresa Todos los lugares De esta querida ciudad Por eso hablo De que Emilio Es el frente Progresista Pero también Mucho más allá Del frente Progresista Es un liderazgo Muy importante Que nos va a permitir Volver a Recuperar esta ciudad Para Santa Fe Vos sabés Rodrigo Que has logrado algo Yo nunca había hablado De Luis Y él tampoco De mí O sea que En este cruce De pensamientos Nos estamos descubriendo También Sí, sí Pero además Es fuerte ese spot No sé si Lo tienen ahí En la producción Pero cuando lo vi Por redes sociales Me llamó la atención Porque es Es muy fuerte Para mí también Yo jamás en mi vida Pensé que Iba a pedir el voto Por alguien Yo nunca lo pedí por mí No me animo a pedir mi voto Ahora con el agregado De otra cuestión Que es importante Y con esto terminamos Han logrado No sé si vos El Frente Progresista O también el espanto Que Gen Y Simoniello Estén trabajando En el mismo equipo Que hace años Que tenían sus diferencias Y hasta Habían cortado Relación ¿Qué es lo que Significó eso? Porque son personas Ahí estamos viendo El spot Donde vos estás Justamente diciendo De lo que significa Contigiani La voz en el Congreso Del Frente Progresista Y la defensa De los santos oficinos Pero También esto no es Para decir una lectura Política Pero son personas Que tienen mucho voto También en la ciudad De Santa Fe Y te están acompañando Pero qué pasa No me están acompañando Es un proyecto de ciudad Que solo a mí me toca estar Primero en la lista Pero que comprende a todos Por eso queremos Que se entienda Que este no es un proyecto Personal mío Esto es un proyecto Colectivo Que incluye al gobernador Que incluye a Luis Que incluye a todo el frente Que incluye al nuevo Frente Progresista Que estamos Conformando ahora En estos últimos tiempos A ver Sobre esto Sobre esto mismo Porque son radicales Son radicales Que se hacen fuerte En el departamento De la capital En la ciudad Y están dentro Del Frente Progresista No saltaron el cerco Emilio tiene un gran equipo De jóvenes Y dirigentes De la ciudad De Santa Fe De todos los partidos Políticos Emilio está rodeado De tal vez Los mejores cuadros Militantes Técnicos Y dentro de ese Gran equipo Que tiene Emilio Obviamente El ex vicegobernador Jorge Gem O este hombre Tan experimentado Que yo estoy conociendo Ahora Que es Simonielo Le agregan Mucho prestigio Porque son hombres Que pueden caminar La calle libremente Hombres de transparencia De muchas luchas Y bueno Estamos Formando parte De Y siendo protagonistas De un gran equipo Que de a poquito Empezó a caminar De a poquito Se está preparando Para Recuperar Santa Fe Para Santa Fe Gracias a los dos Gracias Luis Gracias Emilio Me voy con vos Marito Antes recordarte Que de 11 a 14 todos los días De lunes a viernes Me podés escuchar En la radio Que nos une A todos los santafesinos En toda la provincia Está Radio M Una señal para toda la provincia Radio M De norte a sur De este a oeste Trece emisoras FM Una AM Para que su producto o empresa Tenga un alcance provincial Único www.radioem.com.ar El portal de noticias Que lo mantiene informado Las 24 horas Contacto Publicidad Arroba Radio M Estoy chequeando Aguante los lirios Daniel Genio los lirios Genio los lirios Charles quiere escuchar Los lirios Vos querés escuchar Los lirios Foto Mandanos Estás participando Por todos los premios Foto con los lirios Selfie con la pantalla Porque en ATP A esta hora Cuando faltan 16 minutos Para la hora 15 En vivo los lirios Quizás se lo olvidó Que los besos más humildes Le borraron de la piel Yo no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agradecerle a estos ojos Que la vieron llorar una vez Ya tú ves Quizás se lo olvidó Decir que se quería En esa tarde Estás ría de invierno Por no estarle atención A la ropa A la cara Y al cuerpo Quizás se lo olvidó Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla Porque quien merece No pide Que me amare Quisiera De la forma En que yo lo hice Es que amare Una vida Nunca ha sido posible Yo no me llego Quieres volver Pero ya no es posible Rote de mi corazón Sin tu pasión Jugaste con mis sentimientos Y mi amor Darte una vuelta Y llegó mi momento No quiero verte Sabes que estás sufriendo No hay culpa No hay que caer No hay que caerla de pedida Ya que Dios te lo dio Y me llego No hay que caerla de pedida No hay que caerla de pedida Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Y es que amar con la habilidad nunca ha sido posible Yo no me llego al amor, no me llego a nada que me dé pasión Yo no me llego a sus besos, que son traiciones, me matan a dolor Si soy sentimental, cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Y las palmas arriba de todos Cumbia, cumbia, cumbia Y esto es Ginias He renunciado a la ternura de tus besos He desistido ser el dueño de tu amor Sin las caricias de tus manos en mi cuerpo Soy alfileros que destrozan mi corazón Y ya no quiero tenerte dueña de mi mente Me estoy matando solo sin tener piedad No quiero estar muriendo por volver a verte Prefiero estar viviendo con mi soledad Por favor nos dice Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor mi triste condena Ya no te quiero conmigo Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor mi triste condena Ya no te quiero conmigo Los Románticos Esto es ¡Liños! Vamos a cantar Románticamente Dice así, escucha Silvando rodeos Deseo que seas tú Que me seduzca Hace que Esa es mi fantasía Y quiero que esta noche Me la cumplas No tengas miedo Que yo te iré Diciendo no te hagas Por el amor Ven y llévame a tu casa Que no es Que me queman Estas ganas Dice Abre la puerta Y entre tirones Ponme de espalda Contra la pared Arranca mi ropa Que solo te estorba Sienta las luces Que te quiero ver Vamos besándonos Hasta tu cuarto Hazme caer De repente a colchón Bésame todo De arriba hasta abajo Haz que me quede Sin respiración En pocas palabras Con su papá Vayan a visitar A la feria Una capa de tu superhéroe favorito Si 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 El mes de los niños Los niños son héroes En feria del literal abierto ¿La de Superman por ejemplo? Ay obviamente La que va a salir El mejor de todos Chicos Superman Bueno no Puede llegarle El Yassam ¿Te acuerdas que estaba de moda? Yassam ¿Quién es Yassam? No lo conocía Yassam El primo de Superman ¿Primo de Superman? Bueno era parecido a Superman Se ve que era el mismo El mismo No la verdad que no tenía Yassam El mismo actor Pero se cambiaba un poco el peinado Con Feria del literal En el mes de los niños Son héroes En Feria del literal El mayor paseo de compra De la ciudad Aristóbulo del Valle Al 8500 Paso por Charlie Núñez La información deportiva Charlie Exactamente Marito Acá estamos para compartir Todo lo que tiene que saber El hincha Rojiblanco El hincha de Colón También Bueno Atento el hincha de Unión Porque está llegando Por estas horas El refuerzo Un marcador central Que está llegando Aquí a Santa Fe Seguramente Para tratar De finiquitar todo Y que Por supuesto Juegue Esta próxima temporada Veremos ¿Quién será ese? Viste que todo Acá se resuelve Vía Las redes sociales Seguramente Será anunciado Luego de la revisación médica Y tratar En definitiva De cerrar La parte contractual Pero estaría llegando Entonces Lo que es El nuevo refuerzo Que es el marcador central Que se suma Ya lo de Jonathan Bottinelli El último jugador Que se ha sumado Las filas de Unión Que se prepara Para jugar Copa Argentina Frente a Lanús Un Lanús Que ayer Por Copa Ganó Precisamente Así que espera Este partido De la semana Próxima Por Copa Argentina Y por el lado Sabalero Te comento Que va a jugar En un rato Va a estar jugando El partido amistoso Frente a Olimpo De Bahía Blanca Aquí Donde está realizando La pretemporada El equipo de Mario Siacua Colón Que por ahora Hay que ver El tema De Tomás Sandoval Si en definitiva Este ofrecimiento De la Atalanta Este equipo de Italia Que no Bueno Algo te contaba ayer Que en definitiva No colmó Las expectativas De la dirigencia Del club Atlético Colón Estaría caído Por ahora Esta negociación A la Atalanta De Italia De Tomás Sandoval Uno que podría emigrar Y que está en el interés En los ojos Del ruso Shilinsky Para seguir su carrera En Atlético de Tucumán Es el Zungui Ismael Blanco Que seguiría allí Su carrera En Atlético de Tucumán Veremos Si esto es Real O no José Benéstor Miñate El presidente Que está en Buenos Aires Algunos dicen Que podría cerrar Con un volante central Esto lo comentábamos Hace un tiempo Que más allá De que Colón Tiene prácticamente La plantilla Que creo que colma Las expectativas El entrenador Igual Busca un delantero Y busca un volante central Más allá De la llegada De Fritzler Busca Y creo que tiene Los ojos puestos En la B Nacional Y en Nueva Chicago Allí Estaría los ojos puestos De la dirigencia Sabalera Para buscar Al número 5 De Nueva Chicago Verá que Podría Venir Colón A adquirir El 50% De su pase Para que Pueda seguir Su carrera Aquí En Santa Fe Por ahí Un poco pasa Lo que tiene Que saber El hincha Rojo y Blanco Y Sabalero Y también Todos Todos juntos Lo que hay que saber Es que ir A ver Si querés tomar Un buen list O disfrutar Una excelente picada Tenés que ir a este lugar Winsor Es Fora Music Un lindo lugar Es Winsor Realmente Muy, muy lindo lugar Un lindo lugar También el hipódromo Para Bueno Celebrar la llegada ¿Viste? Bueno Top, top De lo que tiene que ver Hoy El cuartito A nivel nacional Rompiendo estadios A lo largo y ancho Del país Ulises Bueno Llega a la ciudad De Santa Fe Ulises Bueno Voy con Rodrigo Que está con Guillermo Jerez Más precandidato Barrio 88 Más visitas en ATP Pero antes Ulises Bueno Recordalo 21 de octubre Llega el hipódromo De la ciudad de Santa Fe Nunca se dijo esto Recta final Recta final Para las elecciones Bueno Uno de los precandidatos A concejales Que va con una fuerza propia Una fuerza política propia Muy joven Y trata de plantear también Desde un sub 40 Un sub 35 A la agenda De la ciudad de Santa Fe Es barrio 88 Su primer candidato A concejal Es Guillermo Jerez Que está con nosotros ¿Cómo estás Guillermo? Buenas tardes Todo bien Rodrigo Todo bien cansado Un poco por la campaña Pero ya por entrar En la recta final Y un poco expectante Por el trabajo Que venimos realizando Por la campaña Que hicimos Y bueno Vamos a ver Los frutos Se verán reflejados El domingo En las elecciones ¿Por qué ustedes Se proponen Como la renovación De la política En la ciudad de Santa Fe? Bueno Primero porque Es la primera vez Que todos los que Integramos barrio 88 Participaron en la elección No pertenecemos A ninguno de los partidos Tradicionales Venimos un poco A conformar un espacio nuevo Una propuesta nueva Con un instrumento Nuevo político Que es Lo vamos conformando Sobre la marcha Ese instrumento Es un partido Que está en conformación Y me parece que Actualmente No hay una propuesta Digo Decimos que somos La alternativa real Al oficialismo Porque entendemos Que en la oposición No hay un proyecto de ciudad Un modelo de ciudad Que se le contraponga Al modelo de ciudad Del radicalismo Que ya tiene 10 años Y que en el 2019 Cuando se termine La gestión Del actual intendente José Corral Va a tener 12 años Y que tiene una serie De asignaturas pendientes Que no pudo cumplir Por eso decimos Que barrio 88 Está dando Sus primeros pasos En la conformación En la conformación De un proyecto de ciudad Un modelo de ciudad Alternativo al del oficialismo Lo primero Dentro de la agenda De renovación A ver Si un político Se propone Como un político En la ciudad De Santa Fe Que lo traten De legitimar Con el voto ¿Por dónde pasa Esa agenda Del político Que hace sus primeros pasos? Bueno Lo que nosotros Nos diferencia En esta campaña En relación A los otros partidos políticos Es que hicimos Una campaña Autofinanciada Y autogestionada Decimos que autofinanciada Porque todos los fondos De nuestra campaña Provienen de distintos eventos Como son Fiestas Que hacemos En República del Oeste Una vez por mes Con la cual Cubrimos El 80% De los gastos Que tenemos En la agrupación Y también Es autogestionada Porque todos Los contenidos Que producimos Los hacemos nosotros Valiéndonos De la inteligencia Colectiva De los compañeros Hay diseñadores Politólogos Comunicadores No le pagamos A un community manager Para que nos maneje Las redes sociales Sino que son Nuestros propios compañeros Quienes en sus ratos libres Hacen los posteos De Facebook No le pagamos A un diseñador Sino que es una diseñadora Que en sus ratos libres O cuando sale De su trabajo Diseña todos los contenidos Digo Entonces me parece Que no hay una fuerza política O ninguno de los partidos Tradicionales Puede mostrar Una propuesta así Y sobre todo Todo teniendo en cuenta Hoy cuando la sociedad Interpela A la clase política A la clase dirigente Porque entiende Que la cuestión esta Del financiamiento De la política Es bastante vidriosa No se sabe Estamos acá Me parece Transcurriendo En una campaña Donde se han gastado Muchos millones de pesos Las distintas fuerzas Han gastado Muchos millones de pesos Y los propios vecinos En la calle Te preguntan Nosotros Valga la expresión No nos chupamos El dedo O sea ¿De dónde sale Toda esa plata? Entonces me parece Que a través De esta campaña Este modo de encarar La campaña Nosotros estamos dando Algunas señales De cómo entendemos La política Y cuando lleguemos Al consejo municipal Vamos a seguir Mostrando lo mismo Que hasta ahora Transparencia En los actos Y en el ejercicio Y en el ejercicio De la función pública Vamos a hacer Un ping pong ¿Te parece? Dale Sobre temas Que me parece Que son importantes El transporte público Bueno El transporte público Yo creo que está relacionado Con una cosa Hay una discusión De largo plazo Que tiene que ver Con el modelo de ciudad Actualmente Cómo se gestiona El transporte público No lo podés disociar Por ejemplo El planeamiento urbano Porque muchos se dicen Hay un acuerdo Un consenso general Que tiene que haber Por ejemplo Una línea De este a oeste Pero si esa línea No tiene la infraestructura Vial adecuada Es como que Me parece Que siempre va a ir Desfasaje Cómo se gestiona Actualmente el transporte Se va siempre Atrás de la demanda Entonces La discusión Me parece De largo plazo Es la discusión Entre todas las fuerzas Políticas Y los vecinos Sobre un pacto De movilidad Y bueno Y actualmente Me parece Las medidas de corto plazo Son devolverle Las funciones al consejo Para que las licitaciones Sean A través del consejo Y también que sea Hoy está precarizado Reconocido inclusive Por el candidato De Corral O sea El secretario general De la municipalidad Que es Carlos Pereira Dijo Está precarizado El sistema de transporte Exactamente Pero bueno Hoy uno si pasa revista Por los distintos discursos De todos los precandidatos A concejales Se va a percibir Que hay un acuerdo Un consenso Entre todos ellos Bueno Me parece que eso Es lo primero que debería suceder Después de las elecciones Devolverle la potestad Al consejo Para que discuta esto La tarifa Y la licitación Del transporte público La obra pública En 30 segundos ¿Cómo debería ser La obra pública Según la visión Que tiene en Barrio 80 Bueno Nosotros creemos Que hay que Nosotros Una de nuestras propuestas Fundamentales Es la creación De un fondo De desarrollo urbano Me parece que O sea Entendemos que los municipios Van a tener mayor protagonismo Que los que han tenido Me interesa Ese proyecto Porque el otro día Lo mencionaste Cuando estábamos acá Que significa un fondo Digamos Que es como si fuera Una especie de impuesto A los edificios Digamos A la construcción En alto Exacto Es un instrumento El desarrollo Urbano Es un instrumento urbano Por ejemplo En Posada Que es una ciudad Similar Que se podría comparar Con la ciudad De Santa Fe Por la escala Tienen un instrumento Parecido Que es un instrumento De gestión urbana Que se podría impulsar Desde el Consejo Municipal A través de una banca En donde yo creo Que rápidamente Se encontraría el consenso Y bueno Y ese fondo De desarrollo urbano Consistiría Hay que revisar También me parece Primero El reglamento De ordenamiento urbano Que se sancionó En el 2010 Y bueno Y ver un poco De cuál sería El origen De ese fondo Que podría ser La contribución Por mejora Podrían ser Un impuesto Sobre los permisos De construcción Que se dan Y la particularidad De ese fondo Es que Su destino Se garantiza Y no puede ser Afectado por partida Presupuestaria Ordinaria Está directamente Relacionado A la obra pública Entonces Ese entendemos Que sería El primer paso Para empezar A saldar La deuda histórica Que tiene La sociedad De Santa Fe Y el Estado Municipal Con los barrios Olvidados De la ciudad Porque si no Cada cuatro años Todos los políticos Hablan de las dos ciudades De los barrios Olvidados Pero resulta Que termina Siendo un pretexto Solamente Para hacer Un argumento De campaña O un eslogan De campaña Entonces me parece Que la clase política Si existe ese consenso Debería empezar A resolver Cuanto antes Ese problema Y tener Una ciudad Más justa Lo último Hablales directamente A los vecinos De Santa Fe Porque tienen Que acompañar Con el voto Bueno Nosotros Nos presentamos Por primera vez Somos una alternativa A la fuerza Tanto al oficialismo Como a la oposición A los políticos De siempre Estamos diciendo Nuestro eslogan Es el poder De la gente común Porque creemos Que a través De un vecino Que convence A un familiar A un amigo Podemos empezar A torcerle el brazo A los grandes Aparatos políticos Así que El 13 de agosto Les pedimos Que no solo Que nos acompañen Con su voto Nos encuentran Abajo A ver Mostra eso Mostra que es importante Que tomes nota En tu casa Porque esto Es lo que te vas a encontrar Con esto te vas a encontrar Que esto es la boleta única Esto es lo que Te vas a encontrar En uno de los cuartos oscuros Que tiene que ver Con la candidatura A concejales En el caso De la ciudad de Santa Fe O sea ¿A dónde está? Abajo El último de todos Te voy a hacer una Una chanza Abajo a la derecha Me cuesta decirlo Es el último de todos El último de todos Sale mejor O sea Aquí El último De los candidatos Que aparece justamente En la lista De la boleta única Es Guillermo Jerez Una interesante propuesta Y le pedimos Eso Que nos acompañen Porque nos exigen Un piso de votos Para poder competir En las elecciones de octubre Así que va a depender Un poco De los resultados Del domingo Nuestra suerte Ustedes esperan ser La renovación Y el protagonismo Como lo que fue Digamos Ciudad Futura En Rosario Exactamente En 2015 Exactamente Y estamos también Acompañando Estamos pidiendo el voto Hay compañeras Que integran la lista Junto a Karen Tep Diputada nacional También pedimos Que encuentren La boleta La otra En el otro sistema De votación La boleta De Karen Tep Y la acompañen Para llevar Como decía El poder de las mujeres Al Congreso Muchas gracias Barrio 88 Es una de las propuestas En la ciudad de Santa Fe Para este 13 de agosto Con el sanatorio Santa Fe Nos vamos con estos genios Que son los lirios Incorporamos tecnología Bloc quirúrgico integrado Con 5 quirófanos 2 salas de parto Y equipamiento De última generación Acreditamos calidad Y seguridad En el cuidado De su salud Itaes 2013 2017 Sanatorio Santa Fe Del grupo Santa Fe Más de 80 años Brindando servicios De salud Parte final De este primer bloque En ATP Primero el aplauso Para los lirios Por favor Mirá Fueron reconocidos 33 años De trayectoria En realidad Dice 30 Se ve que se estaba gestionando Hace 3 años El homenaje Pero bueno Son 33 años 1984 Que este señor Que tengo aquí A mi izquierda Creó esta banda Tan reconocida Tan querida Para toda la movida tropical Un placer Un placer La verdad que el placer Es mío Recibir este Este reconocimiento A todos estos años De trabajo Y bueno También de estar aquí Junto a vos Marito Aquí en ATP Santa Fe Esta querida ciudad Que nos abrió siempre Las puertas Nosotros que venimos Del interior de la provincia Y que representamos También a nuestra cumbia Santafecina Con mucho orgullo En gran parte del país La verdad que Un lindo reconocimiento Para estos tiempos Donde venimos Muy bien Gracias a Dios Con la alta revolución Y bueno Y donde vamos por más El último ¿Qué hace de Antiojo El Está Germán El cantante de los lirios ¿Qué hace de Antiojo Peter me lo pidió ¿Quién te lo pidió? Peter ¿Te pidió los Antiojos? Él Ahí está Listo Van a cantar ahora Gracias Germán Por pasar Muchas gracias Gracias Tito Un placer tenerte Felicitaciones por esto Son mimos que le hacen bien A la banda A seguir para adelante Sé que se vienen muchos festejos De acá A fin de año Quizás hasta en el Festival de la Cumbia Estén En esta segunda edición Aquí en Santa Fe Por supuesto Si Dios quiere vamos a estar Si Dios quiere este año Vamos a estar compartiendo Junto a todos los amigos Compañeros Colegas Y representando a nuestra Cumbia Santa Fe Como siempre lo hacemos ¿Con quién nos vamos? Y vamos a mandanguearlo La mandanga Por eso está No vino el Negro Rada Pero trajimos a Loconga Martínez Qué grande Loconga Gracias El aplauso para esta banda Tito Penés y los Lirios La mandanga Los Lirios suenan Lo despedimos Corte Toca la mala Toca Cheguero Rada Toca grita la hinchada Si toco con los Lirios Acá no pasa nada Toca Cheguero Rada Toca grita la hinchada Si toco con los Lirios Acá no pasa nada ¡Oh! ¡Muy va! ¡Mazanga! Un mandajeta Un mandajota ¡Eh! ¡Arriba, arriba! ¡Oh! ¡Sí! Se come la mandanga Se guarda la mandanga Se come la mandanga Y se la esconde por detrás Se come la mandanga Se guarda la mandanga Se come la mandanga Y se la esconde por detrás Pobrecita mi abuelita Se marchó sin conocer Esa fruta pequeñita Que no llena de placer A mi hermana religiosa La quiero borrar Porque conoce o mandanga Y ya lo tiene Se come la mandanga Se guarda la mandanga Se come la mandanga Y se la encontra por detrás Se come la mandanga Se guarda la mandanga Se come la mandanga Y se la encontra por detrás ¡Juega! ¡Gózalo, Pepe! ¡Díselo! A mi hermano es colombiano Lo quisimos encontrar Porque tiene la mandanga Y no la queremos estar Bueno, yo ya me retiro ¿Por qué? Y ya no fue una sociedad Solo río, canta y baila ¡Gózalo, Pepe! ¡Gózalo, Pepe! ¡Díselo! Se come la mandanga Se guarda la mandanga, se come la mandanga y se la esconde por detrás Se come la mandanga, se guarda la mandanga, se come la mandanga y se la esconde por detrás La mandanga es fruta de la vida, la mandanga que crece en el sol La mandanga de tu anamía es fruta y por eso yo quiero martagar Se come la mandanga, se guarda la mandanga Se come la mandanga y se la come por detrás Se come la mandanga, se guarda la mandanga Se come la mandanga y se la come por detrás ¡Uy! ¡Sí, mandanga! ¡Mandanga para gozar! ¡Mandanga! ¡Sí, señor! Estamos hasta la hora de 16 La temperatura de 18 grados, tres décimas Recién salimos en el corte afuera Un día precioso en la ciudad de Santa Fe ¡Hermoso, Marito! Realmente hermoso Ya vamos a cumplir con todos los mensajes que están llegando Recordaros que tenemos dos champán Gentiliza de Mario Vaz 4 de enero y Tucumán Es la esquina del buen vino, buen champán Tenemos también, para aprovechar estos días Dos lavados completos de WF Car Service Más la joyita del rubí Te invito a que te informes sobre estos muy interesantes cursos que son de Consultora Interactúa Recordá lo que van a estar aquí en la ciudad de Santa Fe Siete cursos en los que directores de Consultora Interactúa Te van a enseñar herramientas y estrategias Para gestionar estos canales de manera profesional A partir del miércoles 16 de agosto Son siete miércoles consecutivos Por ejemplo, vamos a ver miércoles 5 El curso 5, el 13 de septiembre Plataformas publicitarias en redes sociales A vos que tenés tu negocio, tu pyme, tu pequeña empresa Es una buena chance esta de saber cómo sacar las herramientas necesarias Sacar el jugo necesario a lo que son las redes sociales hoy tan protagonistas Escribite en mi Facebook Consultora Interactúa Me voy con vos, Rodrigo Muy bien, Marito Interesante va a ser el planteo justamente de este cierre de campaña en Santa Fe De Jorge Boazzo Que es uno de los candidatos de Cambiemos en la provincia Bueno, ya conocemos más o menos la historia Boazzo yo creo que fue la primer víctima de una campaña sucia Me parece que fue la primer El primer es Boazzo Bueno, fue una campaña bastante fuerte Recién lo hablábamos con Jatón Hay denuncias de todas las fuerzas políticas Pero creo que Boazzo fue el primero que lo trataron de sacar del juego Por lo menos es lo que viviste hace dos meses Esa traza aproximadamente ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Diría que la peor de todas, ¿no? Porque a ver, uno está acostumbrado Que te manden en las redes sociales Los trolls, sí Pero querer sacar de fuera de la competición electoral A un ciudadano argentino Es grave Porque es uno de los dos derechos fundamentales del sistema democrático Que es elegir y ser elegido Tiene la misma gravedad que si yo te prohibiese Votar Te digo, no, vos no podés votar ¿Y por qué? Porque no podés votar Y en el caso nuestro sufrimos Para colmo Por parte de un radical ¿Por qué? Por un radical Radicalismo siempre nos apreciamos de ser un respetuoso de la República Y de los derechos constitucionales Podemos tener muchísimos defectos A veces defectos para gobernar Pero lo que no se podía discutir Es el respeto del radicalismo A los derechos constitucionales Al derecho de elegir A ser elegido Derechos de defensa Los derechos humanos Y la verdad que acá Conculcaron, limitaron El derecho a ser elegido Con una nueva forma de inquisición De inquisición política Sentenciar a alguien Sin ni siquiera Darle la oportunidad de ser escuchado ¿Te acordás? La autoridad de la inquisición Sí, sí El banquillo Entonces fue jodido Y fue triste Fue triste Me ganó la impotencia Pero por suerte Bueno, lo que no me mata Me fortalece Te pudiste resignificar O sea, porque hoy las encuestas te dan bien O sea, entonces digo Están los que creen en las encuestas Y los que no Pero las encuestas son fotos Digamos, del momento Y realmente Vos tenés un grado de conocimiento muy alto Fuiste el candidato a vicegobernador Compañero de fórmula de Miguel del Cel Nadie puede decir No sos, cambiemos Y escuché algunas declaraciones últimamente Que dijiste Yo gano el domingo Gana Macri Sí, sí, sí Por supuesto Nosotros No solo nos Nos encuadramos en cambiemos Sino que de los cinco candidatos Tres Hemos sido Candidatos en el 2015 En mi caso Candidato a vicegobernador Y el caso de Roberto Marconi Y Jorge Issa Hay que resaltarlo Fuiste el compañero de fórmula De Miguel del Cel Porque yo el otro día Vi a Niki Cantar Sacarse una foto Y parecía que En el 2015 Para Cantar Para Corral Del Cel tenía lepra Eso es lo que a mí me llama la atención No solamente que el Cel Tenía lepra Hay declaraciones Donde también tenía lepra Macri En aquel momento Para Corral Y su gente Tan es así Que ellos trabajaron En las elecciones provinciales En contra De la fórmula De Mauricio Macri En la provincia Ellos trabajaron en favor Del socialismo Es decir Para que gane Miguel Lifty Después cuando gana Lifty Este gobernador Ellos empiezan a pintar de amarillo Y se convirtieron ¿No? Yo siempre en la vida digo Que lo peor que hay Son los conversos A partir de ahí Bueno Vino toda una acción En donde él Se cree importante Porque Entra a Casa Rosada Y porque Porque negocia En Casa Rosada Negocia La política De las provincias Como si fuese Un juego de ajedrez Y la verdad que Cambiemos Tiene que ser distinto Cambiemos No es eso Cambiemos es Debe ser El respeto A los derechos Debe existir La democracia Plenamente No se debe Proscribir gente Se debe estimular Tenemos que cambiar Tenemos que todavía Lograr Todas aquellas cosas Que dijimos En el 2015 Que Cambiemos Representaba Y que todavía Por distintas circunstancias No se lograron Yo le voy a ayudar Al presidente El presidente sabe Porque además me conoce Que cuando no esté de acuerdo En alguna medida Que se proponga Respetuosamente Le voy a decir Señor presidente Creo que Esta medida Tiene que ser mejor Lo hago Una propuesta Y le trataré De hacer la propuesta El tránsito Para decir No voy a ser títere Soy de Cambiemos Le voy a apoyar al presidente Pero no soy un levantamiento No soy títere No soy una persona Que necesita Vos viste que yo En la foto No me saco compadrino Tengo un padrino Una figura Al lado Yo vi una foto tuya No voy con chofer Te saca No sé Si es tu esposa Te saca una foto Digamos Porque vi la campaña Hay que contar Este Detrás de escena Como se dice Por ahí vos ves La figura De Boazzo Como candidato Pero en la recorrida Que tenés En la provincia En toda la provincia Cuando te vas al norte Al sur Venís a Santa Fe Te vas a Rosario Rafaela Te acompaña Tu esposa La mayoría Y te saca una foto En el momento Y vas vos manejando Si si Y además te digo una cosa Y te lo confieso Me cansa A mi me agota Te agota Pero no tengo otra alternativa No turnamos Es agotador Es agotador La semana pasada Estaban los muchachos Muy buenos los muchachos De la cumbia De las parejas Empezamos Las parejas Las Rosas Los Lirios Los Cardos El Trébol San Jorge Después Rafaela Después San Justo Vera Reconquista Todo eso En rutas Rutas que te tensionan ¿Por qué vos llegás Doblemente cansado? Porque son rutas Que te tensionan Imaginate Imaginate En la 1 Yendo a Román Y de Román A Reconquista 6 de la tarde Empezó a lloviznar 6 y media La oscuridad Empieza a anochecer La ruta no está marcada No tiene ni 20 centímetros De banquina Poseada Yo empiezo a rezar Yo soy católico Pero en ese momento Me hago Profeso el culto Más que nunca Porque rezo Y me empiezan A venir cifras Para cómo Viste Vas en la ruta Y empezar a ver Las Estrellas Amarillas Las Estrellas Amarillas Son muertos Por accidente de tránsito Una provincia Que tiene 700 muertos Por accidente de tránsito Eso por incapacidad La clase política Es una locura No puede seguir existiendo Esta asignatura pendiente En una provincia Tan linda Y tan rica Con gente espectacular Como la provincia De Santa Fe Porque me encuentro Con gente maravillosa En todo ese recorrido Que te recibe Con los brazos abiertos Que te da la información Que le pidas Que te enseña Porque yo aprendo Realmente Uno fue a la facultad Pero yo digo siempre Que vos salís de la facultad Y sabés un librito así Después tenés que rendir Calle 1, calle 2, calle 3 Lo que te da la experiencia Sentarte con el tipo Que tiene el tambo Y uno cree que la sabe Lo del tambo Porque lo leyó en los libros No, el tipo sabe más Que los libros Y te dice No, mire, vos haces La cosa es así Asá No interiorizamos Por el tema de De cotar De la problemática De la necesidad De una ley De regulación De la lechería Que fue uno de los temas Ese es uno de los temas Que lo voy a anunciar ahora Que creo que va a ser El número 20 Me traje 20 temas al Congreso Ya, hoy Pero sigo hasta el 23 de octubre ¿No? Hay varios en carpeta Que el equipo Lo está analizando Y ley de la competencia También Bueno, eso es importante La ley de la competencia También la defensa De los consumidores ¿No? Eso es importantísimo Porque la vulnerabilidad De las pequeñas y medianas empresas Compitiendo contra Grandes monstruos Y la vulnerabilidad De los derechos del usuario Y consumidor Es tremendo Es tremendo La promoción del empleo A mayores de 45 años Esto lo traigo De Rosario Yo presenté una ordenanza Rosario ¿Por qué? Porque empezamos a recibir gente De 47 48 50 años Un vaso No nos toman Lo primero que nos dicen No, no Usted es viejo 45 años 46 años La dificultad De reinsertarse Labularmente Entonces Vamos a proponer También el 2-1 Es decir Las pymes Que ingresen La tercera persona Mayor de 45 Por supuesto Con idoneidad Exención De las contribuciones Entonces De esa manera Bajamos el costo laboral Pero promoviendo empleo Lo que nunca voy a aceptar Es que se trate De bajar el costo laboral Despidiendo gente Si a mí nunca Me va a tener de ese lado Porque iría en contra De lo que enseñé Siempre en clase En derechos del trabajo Y la seguridad social Es decir Soy proclive A la defensa De los derechos del trabajador Ahora Que se pueda modificar Que consensuadamente Entre un convenio colectivo Se logre Determinadas características Por el sector involucrado Pase y pase Pero de ahí A vulnerar De hecho Los trabajadores A mí es muy difícil Que me vean Levantando la mano Soy el creador De la relación De dependencia Del peón De Taxi Rosario Un radical En el sindicato El movimiento Obrero No me voy a comparar Y además Es como una chance Pero en el sindicato De Taxi Rosario Está Mi foto Y un poquito más Ya está la Evita No me voy a comparar Pero quiero decir Que es un sindicato De reyambre peronista ¿No es cierto? Que reconoció Un tipo De radicalismo Que luchó mucho Para que ellos tengan Una relación de dependencia Para no ser explotado Porque le hacen Contratos de cualquier característica Locación de auto Alquiler del coche El porcentaje Es decir La relación de dependencia ¿Para qué? Para que tenga una obra social Para que pueda tener Los beneficios De la seguridad social A ver Yo siempre le digo Muchachos A los candidatos En este momento Pregúntenle ¿Qué hicieron en su vida? Que cuenten ¿Qué tienen? Cuando vos Ingresás a algún personal Aquí en tu programa Busca los antecedentes A ver ¿Qué antecedentes tenés? ¿Qué hiciste? ¿Tenés relación con el medio? ¿Tenés alguna experiencia? En política Hay que hacer lo mismo El votante Tiene que hacer lo mismo Tiene que buscar Los antecedentes Está bien No nos va a pedir Un currículum Pero buscar los antecedentes ¿Ves qué hizo este tipo? ¿Este tipo me va a engañar? ¿O no me va a engañar? ¿Y cómo lo puede saber? ¿Y si cumplió? Si en lo que hizo Fue un tipo Que cumplió Si cuando fue concejal Cumplió Fue diputado Fue integrante De una vecinal Fue integrante De una fundación De una asociación Sin fines de lucro ¿Vos te das cuenta Si es un chanta O un chantapufi Como los tantos Que hay en política Que tratan de Tener un cargo Para tener un sueldo mejor O para tener un sueldo Porque no lo tienen Y no saben trabajar Otra cosa Entonces me parece Que el perfeccionamiento Del sistema democrático Tiene que caminar Por ese lado 30 segundos Para que le puedas Hablar a todo El departamento De la capital Todo el departamento De las colonias De por qué Te tiene que acompañar Al congreso En este próximo domingo Sobre todo Digamos al voto De Cambiemos Que quiere apoyar a Macri Te puede apoyar A vos tranquilamente Muchachos Porque tengo Los cojones Suficientes Como para pelear Por los intereses De la provincia De Santa Fe Saco la camiseta Rosario Me pongo la camiseta De la provincia De Santa Fe Y la voy a defender Con la misma pasión Con el mismo ímpetu Con la misma perseverancia Y con la misma Usina de ideas Que siempre me ha caracterizado Cuando se contraponga Cuando se contraponga Algún interés De la provincia De Buenos Aires Y la provincia De Santa Fe A mí me va a tener Levantando la mano En favor de la provincia De Santa Fe Cualquiera Cualquiera De Santa Fe Se acuerdan Alcalde de Justicialismo Ahora me voy A Inmobiliaria Amigones Ya me voy a ir Gonzalo Para El Living Antes quiero leer Algunos de los mensajes Son un montón Los que vienen llegando Al 155-022-000 Te recuerdo Te recuerdo Que tenés doble chance Por el cuatriciclo Porque España Moto Junto a ATP Te regalan un cuatriciclo Un cuatriciclo 17 de agosto Es la fecha Recordalo El cuatri De España Moto Se lo podés Se lo podés llevar vos Doble chance Una en el Facebook La otra Acá en el Whatsappero 155-022-000 Bueno Un mensaje Para Jatón Te quiero como intendente Dice para las próximas elecciones Mande la foto Hulk Mirá Hulk Hace mucho No leíamos a Hulk Así que lo estamos leyendo ahora Y está participando Porque envía Su fotografía Tengo Mil disculpas A todos los que quedan sin leer Todos participan Esto quiero que lo sepan Sí, pero mil disculpas Mirando mi programa favorito Con los lirios Quisiera participar Por el cuatriciclo Y soy Rocío 277 Gracias Rocío Por la foto Más fotos por acá Tienen que ver con los lirios ¿Eh? Ahí estamos Eh Pueblo de Santa Fe Bueno, esto es una Propaganda política Dice Gracias ATP Aguanten los lirios Tofo Están todos participando Una foto más Buenas tardes ATP Que grande los lirios Me encanta desde años Soy Alejandra Los crucé hoy En el estacionamiento De San Jerónimo Y Primera Junta Con mi esposo Ángel Dedíquenme un tema Dice Los felicito Recién pasaban los lirios Entonces gracias Insisto en la cantidad enorme De mensajes Me voy con Salo Pero antes paso por la esquina El champán Y el buen vino Esto es Tucumán Y 4 de enero Paso por Mario Vaz Salome Seguimos con más ATP Chicos Y lo habíamos adelantado Ya estuvimos hablando con Fernanda Giavedoni Amalia Orellana Presidenta y vicepresidenta Respectivamente del Colegio De Cosmetólogos Facial y Corporal De la provincia De Santa Fe Para hablarnos De la importancia Que a partir de ahora Los cosmetólogos Que quieran Ejercer su profesión Tienen que Obtener Una matrícula Por ejemplo Para tener un seguro Y ni más ni menos Que para tener Una obra social Todo esto Nos cuentan en la nota Mirá Nos encontramos con Fernanda Giavedoni Presidenta del Colegio De Cosmetólogos De Santa Fe Y Amelia Orellana Vicepresidenta Mirá Primero quisiera Hacer una pequeña historia De cómo nació La ley es de El año 2014 2015 Se publicó Esa ley Es la primera ley Que nos permite Formar un colegio ¿Qué significa un colegio? Que pasamos de ser Un oficio A ser una profesión En este momento La cosmetología Es una profesión Por eso es que Hablamos de matrícula Lamentablemente Hay mucho desconocimiento Porque esto Es la primera vez Que sucede en el país No existe otro colegio De cosmetólogos En el país Somos las primeras Entonces Lógicamente Esto genera muchas dudas Y a veces Hasta conflictos Que en realidad No tienen por qué Existir Las que de oficio Trabajábamos En cosmetología El colegio Te da la posibilidad De nivelar Para poder matricular Porque de acá en más La profesión de cosmetología Se estudia en la universidad Puede haber Más adelante Algunas escuelas Que den La tecnicatura Pero en este momento Solamente tiene Nivel universitario El principal conflicto Es que Hay desconocimiento Y falta de información Por eso Vamos a invitar A todas las colegas Que trabajan De oficio Que se acerquen A nuestra sede Del colegio Que se informen A través de internet Por la página web Por nuestro mail Y por facebook Para poder entender Cuáles son los alcances De esta ley Quienes quedan incluidas Dentro de esta ley Porque la idea Porque la idea Es que todas Puedan tener Su matrícula Y trabajar Como corresponde Bajo el marco De la ley Una ley provincial Que nos obliga A estar todas Matriculadas Y poder así Trabajar legalmente ¿Cuáles son los requisitos Para realizar Esta matrícula? Es muy sencillo Primero Lo que significa Su estudio Un certificado De estudios Sus datos personales Lógicamente No tienes que tener Ningún inconveniente legal Y esas cosas Pero sobre todo Ese certificado De estudios Que te permite Acceder a una nivelación Es decir La ley No puede perjudicar Al que está trabajando Por eso Existe una nivelación Que significa Darles los conocimientos Que pueden faltar Porque hasta ahora Los estudios Eran muy deficientes Porque no existía Ninguna ley Ningún programa No existía la profesión Entonces Es fundamental Que se acerquen Que nos traigan Sus certificados De estudios Que nos Hay que La ley te dice Por ejemplo Que tienes que poder Comprobar El tiempo que hace Que estás trabajando Lógicamente Porque la ley Te dice Para el que trabaja En un principio Teníamos 700 empadronadas Tuvimos poca respuesta Por lo que comentaba Fernanda Pero ahora Que vamos a hacer Una nueva nivelación Es muy importante Que se acerquen A la sede Que presenten Su situación Para poder Incorporarlas En la nivelación ¿Cuántas Cosmetólogas Matriculadas Hay en Santa Fe Y si hay un número De las que ejercen? Bueno Hay un relevamiento General En nuestra provincia De Santa Fe Más de 5.000 familias Viven Del trabajo De la cosmetología O sea Que más de 5.000 mujeres Ejercen este oficio Y dan de comer A sus familias Es una fuente De trabajo Una fuente De ingreso Empadronadas Tuvimos en la primera Circuncripción 700 Y matriculadas Hoy en primera Circuncripción O sea Que legalmente Habilitadas Para trabajar Y ejercer La cosmetología Facial Y corporal En primera Circuncripción Hay solo 190 personas Es muy poco Queremos llegar A más Tenemos muchos Proyectos Las chicas Tienen que saber Que con esto Van a poder acceder Por ejemplo A un seguro De malapraxis Como cualquier Profesional Matriculado Van a poder También acceder A todos los proyectos Que nosotros tenemos Y que queremos Concretar Por ejemplo Una obra social Acorde a nuestras Necesidades Como mujeres Y como esteticistas Y entre esos Un montón de proyectos Más Y también Estamos abiertos A escuchar Qué es lo que Cada una necesita También van a tener Acceso a talleres De muy buen nivel Van a tener Talleres A formaciones Permanente A bibliografía A material Van a poder acceder A todo lo que A lo mejor Por la distancia Porque es para Toda la provincia No pueden acceder En sus localidades Eso se los puede Brindar únicamente El colegio Interesante Salo Realmente Realmente interesante La nota Que la dimos Del día de ayer Ahí estamos cumpliendo Como tenemos más Enlatados Tenemos realmente Una semana cargadísima Que va a terminar El viernes Con música Acá en vivo Realmente El viernes ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar? Ah, ¿quién no sabe quién va a estar? ¿Quién? ¿A quién no sabe? Betamadre ¿Cómo que no? Betamadre Betamadre Va a estar el viernes ¿Cómo lo voy a saber? Pará, cortame la música Cortame la música Cortame Pero cortame Aparte lo dije hoy Va a estar Betamadre Es más Se va a estar presentando Te olvidaste Te olvidaste Te queremos Marito Están bulineando Lo arrancamos Lo arrancamos Soy la última En la corporación De plan Me están bulineando Porque me ponen a prueba Betamadre va a estar Es más Vamos a sortear dos entradas Pero estás seguro Que Betamadre Porque el viernes Van a estar actuando En vivo acá En la noche Ahí tenés Ahí tenés Mirá Mirá cimiento Mirá Ahí tenés Mirá que no te creí 11 de agosto Ahí tenés Yo estoy empezando A pensar que te falta Un jugador Vendí una hora Centro Cultural Provincial Decías que venía Darienzo Era lo mismo No, no, no No, Betamadre La chica Yo lo sabía No te van a venir En si soy rica Porque no te van a venir Digamos No sé Fofo Después ya toca Y te rompe todo Hago un segundo De silencio Y yo ¡Ah! Se olvidó Me atacan No, chicos Tranquilo Ay, pobrecito Betamadre Bueno, eso te pasa Por ser ser rucho Bueno, está bien Está bien Así que Betamadre Va a estar el viernes Aquí cerrando la semana Y se va a presentar Esa misma noche 21 horas En el Centro Cultural Provincial Galeto Vis Es el lugar Del usado Impecable Galeto Vis Usados impecables Y seleccionados ¿Querés vender el tuyo? Comunicate con la gente De Galeto Vis Nos ponemos de acuerdo En el precio real Y listo Y aparte te lo financiamos Galeto Vis En San Jerónimo 1749 Voy con vos, Rodrigo ¿Con quién estás? A ver, ¿con quién estás? De una Decimos quién estás Con Andrés Rodríguez Ah, muy bien Concejal de Justicialismo ¿Cómo estás Andrés? ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes Muy bien Bueno, como el sprint final A ver, detallame todo lo que viviste Si vos tenés que hacer una historia De lo que significa Tu candidatura ¿Qué es lo que viviste En estas nueve semanas? Diez semanas Que largaste Nosotros, viste Que hicimos una campaña De hace rato En la calle Nosotros que Tuvimos un plan Que lo pergeniamos en enero Lo arrancamos en marzo Presentando a mi cara Mi nombre Y ya el Santa Fe vale Con esto de que De que nos parecía Que el esfuerzo De los santafesinos Estaba devaluado Dijimos Santa Fe vale Valen tus sueños Y tus ideas Tus calles Y tus plazas Tu familia Y tu vida Porque nos parecía Que cuando uno Transita la ciudad Anda por la ciudad Rompe Sus bienes Deteriora Su vida Su esfuerzo Y no te acompaña El municipio Cuando vos querés Tener algún emprendimiento Estás más cerca De la multa Que darte Abrirte una puerta A una oficina Para asesorarte Que está buena Esa ilustración Está más cerca De recaudar Que darte una solución A los problemas De los vecinos Está más cerca De castigarte Que asesorarte Para ver Cómo te acompañen Y eso es lo que viene Haciendo el intendente Desde hace un tiempo Y nosotros Desde ahí Empezamos a forjar Una opción Para la próxima elección Que ya estamos A días A menos de 48 horas Del cierre de la campaña Y a 48 horas más De la elección Nosotros tenemos Un proyecto de ciudad Nosotros no No es que nos decidimos Jugar sobre la hora Tuvimos un plan Por eso estamos En todos lados Por eso Porque cuando la juventud Se pone en marcha El cambio es inevitable Y a eso jugamos A cambiar La situación En la ciudad De Santa Fe ¿Por qué es inevitable? Porque estamos En todas partes Porque se levantan A las 5 de la mañana A colgar columneros Y por eso Me conocen ahora Y antes no me conocían Me llama la atención Ayer fui a una farmacia Ahí en Suipacha Y 25 de mayo Porque ando Como todo el mundo Congestionado Y me llamó la atención Que adentro De la farmacia Fue como ir a una caminata Porque la gente Ya me identifica Y eso me pone contento Me pone orgulloso Del trabajo realizado Y llegar Para el domingo Discutiéndole A las grandes estructuras Cosa que nosotros No somos Un lugar para el consejo Nosotros ¿Qué planteamos? Planteamos que la ciudad Necesita un plan Y no necesita un plan Para el 2019 Como el resto De las listas Necesita un plan Para el futuro De mi familia Para el futuro La ciudad inviable Concentrada en el centro Donde todo Queda ahí Y le queda muy lejos La ciudad Hacia donde creció Todo nos queda A dos horas Si tenés que moverte En colectivo Porque entre los 20 minutos Para esperar el colectivo Más la media hora Del colectivo Si tenés que ir y volver A hacer un trámite Si no haces cola Perdés dos horas En tu día Y uno tiene que trabajar Y uno tiene que cuidar A sus chicos Y llevarlos a la escuela Necesitamos un municipio Que termine con esta ciudad Alejada de los vecinos Este intendente Que no escucha ¿Y qué planteamos? Otro proyecto de ciudad Nosotros vamos a llegar Al consejo Y lo primero que vamos a hacer Va a ser modificar El planeamiento urbano Y el uso del suelo En la ciudad de Santa Fe Imaginemos no La estación Almitre Hoy abandonada Un tuburio Para malvivientes Hasta lamentar Encontrar una mujer muerta Hace un tiempo atrás El Parque Garay El Parque Federal El Jardín Botánico del Norte El Distrito Norte En Teniente Loza Abrir la Granja La Esmeralda Integrarla A la ciudad El Parque Federal Que ya lo nombré El Parque del Sur Toda nuestra costa Integrando Una nueva ciudad Una ciudad Que regule Y genere convenios Para que en esos lugares Tengamos Servicios administrativos Comerciales Descentralizar Bancos Pero no descentralizar Con una oficina Para hacer un trámito Que te liquide En una multa Planificarla Con el resto De las fuerzas De la ciudad Y la otra Santa Fe Le quedó lejos Del tren De la industria Pero tenemos Un potencial enorme Para la cultura Y el deporte Para sacar A los pibes O no tienen la opción En el norte No hay opción Para la cultura Y el deporte Por eso los fondos De A la producción audiovisual A las artes escénicas Al deporte Bueno, vos sabés Que recién Estaba viendo Por nuestras redes sociales Que preguntarle Me decía A los candidatos A concejales Quién piensa Quién piensa De los candidatos A concejales Por la cuestión cultural Porque es verdad O sea, hay un reclamo De, por ejemplo Que haya más apertura De locales nocturnos O como se llama Clubes de música Porque hay dos o tres Nada más No se puede tocar En Santa Fe Los chicos que hoy Podrían estar produciendo Y ocupando su tiempo En generar material Y una opción musical O teatral O pintar No lo tienen en Santa Fe Más que en dos locales Como vos decís Y aparte Alejados De los barrios El ejemplo Más claro Del proyecto de ciudad Que tiene el intendente Es tener El faro histórico De nuestra ciudad Cuando nosotros Éramos pibes Rodrigo Nuestros amigos El que le gustaba La música Iba a aprender A tocar algún instrumento Al liceo municipal El liceo municipal Lo pusieron adentro Del puerto Un puerto Para una elite Un puerto Para un sector Alejado de todos Donde hay una sola línea De colectivo Que entra Que no está autorizada Por el consejo Y pasa por el barrio Del intendente Esa es lo que queremos romper La actitud El cambio Tiene que ser En el proyecto de ciudad No vayamos A votar una cara Conocida No vayamos A buscar un candidato Que sobre la hora Lo convencieron Para ser candidato Nosotros tenemos Un proyecto pensado Tenemos Los fondos Para la cultura Producción audiovisual Deporte Artes escénicas Y motivar El apoyo Para la producción editorial Que Santa Fe es cuna De escritores A valores actuales Acomodando Lo que recibimos De coparticipación De bingos y casinos Lotería Y derechos de espectáculo Tenemos cuatro fondos Con seis millones de pesos Para ya hoy Empezar a incentivar La cultura Si conformamos La comedia municipal De teatro Tenemos Para generar trabajo Para iluminadores Maquilladores Actores Músicos Sonidistas Y acercamos la cultura Al barrio No tenemos que ir siempre A pagar una entrada cara Democratizamos El acceso a la cultura Y además A poder practicarla A poder tenerlo Como una opción Hoy los chicos No tienen a dónde ir Los padres Los padres Tienen que pagar O no tienen a dónde Llevar a sus hijos Si, es una locura Y después Bueno, ya lo sabés Nosotros queremos Salvo raras excepciones ¿No? Pero es verdad O sea, vos querés Ir a ver Algunas obras De teatro O algunos Para chicos Digamos en estas vacaciones Tenés que ir a pagar Y si no ¿Sabés qué es lo que Me da por las carripes? Si no tenés que comerte Un inflable amarillo Digamos Para decir Lo hice yo Mirá, acá está Esto lo podés ver A los canticuénticos Por esto O un inflable Anaranjado De otro color De otro color político Digo La verdad que yo estoy Bastante cansado De eso Es que de eso se trata A ver Cuando tenemos Un municipio Que utiliza Todo el aparato Del estado Y parece que los servicios Te llegan En formato de marketing De agencia publicitaria En vez de generación De derechos Verdaderamente No estamos creciendo Como sociedad La estamos poniendo Dentro de un cubículo De decir Acá el que decide Y el que te va a asegurar Ciertas cosas Soy yo Y la verdad que no Hay que dar la autonomía A la sociedad Al individuo A las personas Para poder realizarse Para poder soñar Tener ideas propias En Santa Fe Hoy tenemos Un intendente Que no respeta La ley Que no respeta El consejo municipal Que no respeta Los vecinos Porque no los No los consulta Para nada Nosotros vamos a plantear Uno de los primeros proyectos Y soy concejal Democratizar Vamos a elegir De forma popular El vecinalista En cada barrio El mismo día Que se elige El vecinalista De Villa Hipódromo Se elige El de Guadalupe Y todos sabemos Que hay un plazo Para presentarte Para poder ser Una opción En la vecinal Un día Donde todos Elegimos la vecinal Y una vez Que tenemos Identificada Y recuperamos La representación De las vecinales Armamos los consejos Consultivos por distrito Y obligamos Al responsable Del distrito A reunirse Con los vecinalistas Todas las semanas Y el intendente Y el consejo Municipal Debe ir Al menos Una vez Al año A sesionar Con cada uno De los ocho distritos De esa manera Terminamos Con la lejanía Con un intendente Y concejales Que no escuchan No miran No van al barrio Queremos sincerar Y acercar La política A la gente Nosotros tenemos La política Como herramienta De transformación Como una herramienta Noble Si se la dejamos A los poderosos Nada va a cambiar Hablale al vecino Directamente Porque tiene que votar A vos Y no al resto De las once listas Que están Compitiendo En el justicialismo Bueno Este próximo domingo Por supuesto Si el 13 Desde Santa Fe Vale Nosotros Somos una opción Para los santafesinos Que quieren Discutir un proyecto De ciudad diferente Al del intendente El resto De las listas Yo veo que están Más pensando En ellos En los candidatos Y en sus espacios Políticos De cara Al 2019 Y no pensando En el conjunto De la ciudad Y la sociedad Que tenemos que tener Para disfrutar La ciudad Para disfrutar La ciudad del futuro Una ciudad Que se proyecte Con servicios Que te acompañe En tu esfuerzo Necesitamos Una Santa Fe Diferente Si el peronismo No discute Con el socialismo Y con el radicalismo De Cambiemos Que hoy integran Los gabinetes Del gobierno provincial Integran los gabinetes Del gobierno municipal Votan juntos Todas las ordenanzas En el consejo municipal Protegiendo el veto De corral El endeudamiento Para las obras De maquillaje Si nadie del peronismo Se los discute Con claridad Con un proyecto Con fundamentos No cambiamos nada Este domingo Si vos querés Una opción Que tenga un proyecto De ciudad Que se lo discuta El intendente Que tenga la capacidad Y el coraje De denunciar Lo que se hace mal Como lo que pasa En el puerto de Santa Fe Donde también Los radicales De Cambiemos Y los radicales Del frente progresistas Tienen sociedades Porque claramente El responsable El director Del puerto Lo designa El gobernador Y hoy es un amigo Del intendente Les pido por favor A los santafesinos Que nos den una oportunidad No cambia nada Si el domingo El peronismo No tiene un proyecto De ciudad Que discutirle Al radicalismo De Cambiemos Y al radicalismo Del frente progresista La lista 3219 Santa Fe Vale Puede cambiar La política La política Y el rumbo De la ciudad Acompáñanos El 13 de agosto Gracias Andrés Andrés Rodríguez Candidato a concejal Del justicialismo Protagonista De este próximo domingo 13 de agosto Me voy con Marito Antes paso por Promotech 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 Tres pantallas LED Móviles Únicas En todo el país Impacta con tu marca Promotech 0342 156 115 625 Promotech Hechos No palabras Promotech Promotech Últimos minutos Para agradecer A la gente de Caporazo Gracias por equiparnos Acá la productora Del mobiliario Que es increíble Y si vos querés Vos querés también Con tu oficina Bueno querés renovarla O estás Por abrir tu propia oficina Caporazo es el lugar Para elegir tu mobiliario Con la mejor atención Los mejores muebles De oficina Caporazo Lo podés visitar Allí en el showroom Del puerto De la ciudad de Santa Fe Voy a ingresar Directamente a la web www.caporazo.com Me voy con Sergio Ferreira Porque tiene información De servicio Información de agua Es así Sergio ¿no? Si es así Es así Claro Claro Es así Quise decir eso Es así Marito Mañana De 8 a 14 En la zona delimitada Por Suipacha 4 de enero Francia Va a estar El agua En disminución En cuanto A la presión Así que Si tenés algún inconveniente Remitite a eso Obviamente Tiene que ver Con trabajos Que van a llevar adelante Los laburantes de agua Santa Fecinas En este caso El centro de atención Al usuario Por si no lo recordás Está a las 24 horas Al 0810 7772000 O bien A través de la página web En aguas Santafecinas.com.ar Recordá Mañana De 8 a 14 En una zona delimitada Del macro Centro Santa Fecino Va a haber Disminución de agua Tiene que ver Con trabajos de agua No te asusten No es tu canilla Seguramente Lo están haciendo En pos De un mejor Trabajo Este Lo que si me parece Que no puede disminuir En este caso Es La parrilla De Walter Baras Me parece Que tiene que tener Muchísima atención Sobre todo Ahí en calle Borostiaga Al 2039 Charly ¿Puedo hacer una salchicha ahí? Sí Podés hacer mucho más Que una salchicha Salo Seguramente Podés hacer un pollo Podés hacer un calzón Ah mira Justamente Podría hacer algo Con harina Justamente Claro No sé qué pensaste Salo No, no Lo voy a implementar Sí Por supuesto Una pizza Una pizza De rújula No La rújula Después No, pero Cocina no Qué interesante la charla ¿Cómo? Muy interesante la charla Todo lo que se puede hacer Con la parrilla Me dio hambre Sí Un montón de cosas ¿No le cuento? Sí Un segundito ¿Qué haces charla de cunda? Sí Acá está Siento un ratito Pero yo ahora le comento Que Colón está jugando El amistoso frente Olimpo De Bahía Blanca Con gol de Huanca Gana 1 a 0 A que rompen al también A que rompen al también Colón Sos brujo ¿Y sabías? Claro, sabías Porque pegó ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Exactamente Pero bueno Paró Marinelli En el arco Esperando seguramente Que esté Óptimas condiciones Domínguez El arquero que llegó Toledo El flaco Conti Con Ortiz Y por supuesto Clemente Rodríguez Me parece que esa va a ser La defensa que arranca El campeonato Decimos con Fridler Por supuesto también Bernardi Huanca Que ha convertido goles En el último partido Hoy Estigarribia jugando Porque el edema está Con una pequeña Lesión Chancalay Atento Que tiene mucha Fe Eduardo Domínguez Con este Juvenil Y por supuesto El uruguayo Verá El equipo que paró Fridler Y Chancalay ¿Juan en la misma línea? ¿Son medio brambistas? No Chancalay Es delantero Puede jugar Mediaponga Es complicado Estar con los relatores No buscaban ataque Bueno Fridler Fridler para Chancalay Es complicado Pero ya se le va a ocurrir algo El pelado para el pibe Algo de eso Exactamente El pelado para el pibe Exactamente Chicos ¿Qué tienen que hacer ahora? Yo irme loco Yo la verdad Hasta mañana Así que nos vamos Hasta mañana Mañana seguimos en ATP No más vistos del cable Somos nosotros Gracias por acompañarnos Chau Hasta mañana Chau Chau